¡Ello! ¡Ja! ¡Boludo! Fíjense en los bichos, ¿no? Estos bichos que están ahí en el fondo Nosotros nos vamos a encontrar con ellos más adelante ¡Foh! No solo nos vamos a encontrar, nos vamos a ir a su puto mundo Eh... A ver esto como es Tengo dos, así que no Creo que eso fue bastante de pedo Igual me parece que no tenía que venir por acá, ¿eh? Creo que tengo que ir ahí donde está el bicho Vamos a ver si le podemos... Ah, ni bola, mira Buenísimo Vamos a ver si podemos bajar Los trabajadores de este nivel morirán Si escapas Los trabajadores de este nivel morirán El cartel ahí te está diciendo Bueno, pero hay partes donde no puedo volver, ¿eh? ¿Cómo mierda hago para ir ahí? Decime un poquito Porque yo quiero ir... A ver, ¿cómo mierda hacemos acá? Es que yo sé que acá hay, ¿no? Ahí, soltá la mierda No suelta, loco Tendré que tirarme desde acá, ¿no? No morí de pedo O sea ¿De pedo o no morí, no? Eh... Bueno, voy a probar saltando Vale, boludo, agarrate Vale, a ver Vale, a ver Bien Sí Sí, pues yo sé que acá... Acá era como... Efectivamente ¡Uh! Es más jodido lo que parece, loco A ver A ver ¿Me voy grabando, pues? Está re heavy esto, loco Ahí pararon, ¿no? Va... Pararon, en realidad, las... las... las cuchillas ahí Es que era obvio que acá había uno... Es que era obvio que acá había uno... Con las carnes y ese mierda ¿Cómo están, amigos? Sean libres No sé qué significa eso ¿Que me dan vida o qué? Buenísima Si... Eh... Si nos olvidamos de uno... Y bueno, ustedes vieron que yo... Hasta... A la mierda ¿De acá? Ya no se puede hacer nada No, acá no había nada O sea, no... No... Si nos olvidamos de... Tendríamos que probar en este... En este... ¿Esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? Uh, qué bajón Bueno, evidentemente no... No hay... no hay más O sea, salvamos 60 Se siente ahí algo... Se siente ahí algo... Este... Pero... Pero si nos olvidamos de algunos... Ya fue, loco Porque no se han de mierda Están así... Y vamos a continuar... Con la historia Subí, 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 subí... Pero subí... Pija... Ahí está... A ver... Antes... Quiero mirar si se sabe... Dar la historia No hay más bebe... Ej... Ah... Esa... O sea... Quería asegurarme por las dudas, porque... Bueno, vamos a continuar, me parece, si no recuerdo mal, porque como están respetando tanto el juego, digo, con el viejo, el clásico, si no recuerdo mal, ahora empezamos a sacar de la fábrica, o sea, nos dirigimos a las afuera de la fábrica, ahí, ahí. Esos bichos son unas cosas raras, y muy, muy peligrosas, bueno, estamos entonces, si, nos faltaron ocho, ok, a ver, vamos a subir, otra vez, ok, me parece que en este pozo, a ver, esto, esto puede ser un secreto, a ver, vamos a probar, no, si, era, 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 que tal amigos, che, a ver como mierda hacemos acá, uy, pero hay que darle justo, loco, hay que darle justo, no, y así no, me parece que así no, ahí puede ser, hay que ir abajo, ahí va, ahí vamos a todos, muy bien, nos hemos salvado a todos, quiero ver si, si acá hay otro, no creo que haya un escondite dentro de un escondite, pero vamos a tener que destruir esto para poder salir de acá, a ver, vení, ahí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, loco, bueno, estos eran los, los marcianitos olvidados, que me faltaron, bueno negros, ahí le edité el video y le puse la parte donde me olvidé los ocho mudocons, que no se salvaron, ¿por qué? porque volví a rejugar todo el capítulo, esto es lo positivo también que tiene este juego, que puedes elegir y volver a jugar los capítulos, el primer capítulo era, bueno, en la fábrica, este segundo capítulo ya, digamos, acá comenzamos el segundo capítulo, que es ya en las afueras, a ver un poquete, ¿cómo carajo le libero a este pobre cristiano que está ahí?